Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oye, la policía de Michoacán capturó a Luis Alfredo Aguilera Esquivel, hijo de Servando Gómez Latuta, líder de los Caballeros Templarios. La detención de Aguilera Esquivel, de 23 años, fue por secuestro. Un presunto hijo no reconocido de Servando Gómez Martínez Latuta, fue detenido y recluido en el Cerezo David Franco Rodríguez de Morelia, porque según la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, participó en el secuestro de un empresario. Se trata de Luis Alfredo Aguilera Esquivel, de 23 años de edad, quien de acuerdo con el Secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos Becerra, ejecutó el plagio de un productor de aguacate en Los Reyes, Michoacán. El agricultor fue dejado en libertad, pero a cambio fue obligado a firmar un documento, un pagaré, mismo que debería liquidarse en el mes de junio del presente año. Sin embargo, al inicio de esta semana, el empresario recibió una llamada para exigirle un pago parcial. Fue el propio detenido quien dijo ser hijo de Servando Gómez y relató la relación sentimental entre su padre y su madre. Dentro de su declaración, hace el señalamiento de quién es su mamá y hace una narrativa histórica de por qué ahora sí es ella su madre y él su padre. Además de cuando hace su declaración ministerial, narra la edad del papá, narra y su relación que ha venido teniendo con su padre. El responsable de seguridad pública en la entidad informó que luego de la detención de Luis Alfredo, se solicitó una orden de aprehensión contra Servando Gómez Latuta, líder de la organización delictiva conocida como Los Caballeros Templarios. Que se solicitó al juez correspondiente la orden de aprehensión por el delito de secuestro y extorsión en contra del propio Servando Gómez Martínez por su grado de participación dentro de los presentes hechos ilícitos, ya que dentro de las investigaciones existen señalamientos que se recibió la orden y autorización de esta persona para que se cometieran estos delitos. Aguilar Esquivel fue detenido el pasado 3 de marzo y le aseguraron 30 envoltorios de droga sintética. Informó Miguel García Tinoco. ...a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Gracias! 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 ...